¡Viva Navidad! La Navidad, época donde en el mundo entero se cantan lindos villancicos para celebrar el nacimiento del niño Dios. En esta ocasión, nuestros estudiantes de Notre Dame también cantan una canción para celebrar el nacimiento. Esta canción se titula Notre Dame, canta en Navidad. Por eso vamos a celebrar, por eso vamos a cantar. Venga, vamos todos a cantar, los que ya se faltaron ya. Ya todos los niños llegados traerán, igual que los niños de azul. La estrella asunción, la estrella nación, por eso vamos a celebrar, por eso vamos a cantar. ¡Sí!